Saludos muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de reacción con este servidor Roberto Cacruz. Muchachos, hoy vamos a reaccionar a Reque. Reque con la canción Miguel Cabrera. Yo nunca escuchaba esta canción, pero sí sé quién es Miguel Cabrera. Me gusta el béisbol. No soy un fanático como que de diablo. Pero Miguel Cabrera obviamente es una superestrella del béisbol. Lo vi de chamaquito hasta ahora. Miki, le decían los gringos Miki, a Miguel Cabrera. Estaba buscando en el canal de Reque a ver qué canción hacíamos ahora. En el video de reacción encontré que se llama Miguel Cabrera y dije, coño, déjame hacerle saber cómo es. Si le gusta la video de reacción, dale like, suscríbase, comente, comparte. Mi perro acaba de brincarme encima. Del piso, mírenlo aquí. Nadie lo invitó, pero él como quiera quiso venir a escuchar a Reque. Suscríbanse, la M más poderosa del internet, la matrícula. La matrícula es todo el que está suscrito al canal. Si quiere, si no quiere, no lo tiene que hacer. Nada es obligado. Ok, muchachos, sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Yo voy a dejar que la canción corra completa. Yo no estoy eso de estar parando canciones. No, eso no va conmigo. Nosotros dejamos que corra entera. Sin más preámbulo y sin hablar más mierda. Adelante Reque con la canción Miguel Cabrera. Mientras yo lanzo flama, estos mocosos lanzan flema. Y para todo el que me odia me convertí en un problema. Represento a aquel que vive en la pobreza extrema. Que el día que yo muera mi nombre lo usarán como emblema. No soy esto busca fama, que a cualquiera se lo maman. Para ver si mañana o en la semana algún día los llaman. Yo sin el apoyo de ninguno sigo sin rendirme. Mientras ustedes tan culo por cualquiera que lo firme. Me tildaron de ampón cuando a nadie de nada tildo. Ahora tomo yo la última palabra en este cabildo. Sigo sonando fresco y cada día estoy más lindo. Y a los criticones se los tengo adentro como un dildo. Yo no soy igual que ustedes, yo estoy hecho de otra fibra. No soy el canelo, pero si el mejor libra por libra. Nací con el don pa' hacer que tu un estadio entero vibre. Y que todo malintencionado se desequilibre. Soy un terrorista, a donde llego causo terror. Porque los raperos saben que tirarme es un error. Todavía hay dolidos de un caso que pa' mí se cerró. Porque el último que me tiró solito se enterró. Soy un rapero que vive como una estrella de rock. Ni aunque pongan la movie en pausa me pueden poner stop. En el cielo Dios me cuide, en la tierra lo hace una Glock. O si no alguien por envidia me mata como Postmog. Malintención sobra, está haciendo una buena obra. Caritas de yo no fui con más veneno que una cobra. Gente doble cara y engañosa en este mundo. Sobra los detectas porque nunca sonríen cuando algo logras. Preparen bien las patas para correr como un zainball. Cuando disparen no vas a con una de paintball. En mí como hay malandros, pero no pelo rainbow. Saco tanto hit que voy a ficha para el béisbol. Preparen bien las patas para correr como un zainball. Cuando te disparen no vas a con una de paintball. En mí como hay malandros, pero no pelo rainbow. No hay coda. Saco tanto hit que voy a ficha para el béisbol. Dicen que no la doy, pero estoy entre los primeros. Escupo barras como tú pa' que escupí a los reporteros. Tengo un fuego que no pueden apagar ni los bomberos. Que soy un problema como Messi para los porteros. Hater gonna be hate, nunca va a faltar por ley. Los que estén en contra de que me coronen como un rey. Que no te guste lo que hagas me parece ok. Pero estos alumnos se influenciaron de este sensei. Ninguno me aguanta el maratón que llevo es de los 90. Tus valenciagas no han pisado donde han pisado mis Nike. Y me siento imbatible así como Adesanya en el strike. Ni siempre con Cristo, aunque me llamen loco como el Mighty. Nada de lo que me ofrecen vale lo que he puesto. Pero si vienes con un saco de plata, no me molesto. Muchos se están matando para llegar al primer puesto. Y donde llego con talento, ellos llegan con presupuesto. Yo sigo en mi línea y la ola no hará que cambie. Es irreal porque lo soy. No para demostrarse a alguien y dile a todos los de tu compañía. Que el perico que yo tengo está más bueno que el del dealer de Marc Anthony. Saben que lo mío es móvil como la de Spike. Lo que lanzo es hit de que ustedes lanzan ese strike. Tengo a tu putita en mi insta dándome like. Y aunque en mi apellido no está guardando me siento like. Mal. Preparen bien las patas para correr como un same ball. Cuando disparen no va a ser con una de paintball. En mi combo hay malandros pero no pelo rainbow. Saco tanto hit que hua ficha para el paintball. Preparen bien las patas para correr como un same ball. Cuando te disparen no va a ser con una de paintball. En mi combo hay malandros pero no pelo rainbow. Saco tanto hit que hua ficha para el béisbol. Toma. Ok, ya. Es reque. Tú nines slow. Ya tú sabes. Dando hit. Como Miguel Cabrera. En la Grandes Ligas. Ya tú sabes que no tenemos compes. Ey. Recata. Escúchala. Pero no la baile. Díselo tú nines. Estamos rompiendo toque. Cabrón. Qué canción dura. El perico está más bueno que el del dealer de Marc Antony. Pues puta. Oye. Margot. 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 Cada santa. Cada santa es un pegador de UFC. Tiene un montón de cosas. Me gustó el coro porque. Preparen bien las patas para correr como un same ball. Cuando te disparen no va a ser con una de paintball. En mi combo hay malandros pero no pelo rainbow. Saco tanto hit que voy a fichar para el béisbol. En mi combo hay malandros pero no pelo rainbow. Entiendo. Pero rainbow es arcoir. Entiendo que se refiere a 6ix9ine. Que es un chota. ¿Ah? Son el combo de re que hay malandros pero mera. No. No se ponen con esto. Oye el chota no convive. El que sabe sabe. Dicen que no la doy pero estoy entre los primeros. Escupo barras como Tupac que escupía a los reporteros. Me acuerdo de eso también. Yo era chamaquito pero yo bien fanático de Tupac cuando 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 yo tenía 13, 14. Lo mataron cuando yo cumplí 14 o 15 años por ahí. Tengo un fuego que no pueden apagar ni los bomberos. Que soy un problema como Messi para los porteros. Hater gonna be hate. Nunca va a faltar por ley. Los que estén en contra de que me coronen como un rey. Que no te guste lo que hagas me parece ok. Pero estos alumnos se influenciaron de este sensei. Uy. Cabrón. Muy duro el rey. Hijo de puta. Me gusta esta canción Miguel Cabrera. Diablo. Nunca la había escuchado como todas las videos de reacciones. Pero si usted no la ha escuchado estoy seguro que le gustó. Estoy seguro. Es imposible que no le haya gustado esta canción cabrón. Muchachos. Si le gustó la video de reacción dale like, suscríbase, comente, comparta. Reggae. Vamos para la entrevista. Te voy a tirar. La matrícula encendida. Los quiero con cojones. Chequeamos. En mi combo hay malandros. Pero no pelo rainbow. El chota no convive. La matrícula encendida. La matrícula encendida. La matrícula encendida. La matrícula encendida. Gracias.